Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar los arcos en nuestros bocetos. Partimos de un boceto creado en el plano ZX, pues vamos a colocar un arco. Para colocar un arco le damos a este icono de aquí. Y primero, apretamos el botón izquierdo para situar el centro, por ejemplo aquí. Hacemos un clic. Ahora situamos un punto del arco, el primer punto de los extremos, por ejemplo este. Y ahora el segundo punto. Ya tenemos nuestro arco, que tiene aquí estos tres puntos. Bien, vamos a... La figura que vamos a construir de ejemplo va a ser algo como esto. Es una abrazadera que está hecha aquí a partir de dos arcos. Bueno, pues vamos a empezar a construirlo. Vamos a poner dos líneas horizontales. Y las vamos a hacer que sean coincidentes con los puntos del arco. Aplicamos una restricción de coincidencia aquí. Aquí aplicamos la otra restricción de coincidencia. Y fijaros que este, el ángulo que hay entre esto y las líneas horizontales lo podemos cambiar. Nosotros como queremos tener un semicírculo, pues vamos a aplicar una restricción de perpendicularidad. Es decir, que este de aquí y esta línea van a ser ahora perpendiculares, siempre. Entonces tú lo mueves y siempre es perpendicular. Y lo mismo con esta de aquí abajo. Aplicamos una restricción perpendicular. Con lo cual ahora tenemos siempre un semicírculo genérico. Vamos a crear ahora el arco interior. Pues lo mismo, le damos aquí al arco. Situamos el centro. Hacemos clic, primer punto. Clic, segundo punto. Ya tenemos nuestro arco aquí creado, nuestro arco genérico. Vamos a hacer lo que sea coincidente con el arco original. Restricción de coincidencia. Y ahora, aquí vamos a dibujar dos líneas verticales. Una. Otra. Y las hacemos coincidentes con el arco. Son los extremos del arco. Coincidente por aquí. Y coincidente por aquí. Ahora, aquí queremos aplicar una restricción de tangencia. Queremos que esta línea sea tangente al arco. Para ello, seleccionamos el arco. Seleccionamos la línea vertical. Y le damos a la restricción de tangencia. Que es esta de aquí. Este icono. Donde hay un arco y una línea. Entonces, ahora esta ya se nos queda siempre tangente. Ahora lo mismo con esto de aquí. Arco, línea, restricción de tangencia. Aquí está. Bueno, vamos a hacer además que esta línea y esta línea sean iguales. Una restricción de igualdad. Aquí las tenemos. Y para terminar, lo que sería la forma. Vamos a utilizar una polilínea. Hacemos aquí y aquí. Le damos al escape para terminar. Y aplicamos otra polilínea aquí en el otro lado. Por aquí. Horizontal. Vertical, escape, para terminar. Y esta sería la forma básica que tiene nuestra abrazadera. Esta tiene que ser coincidente con esta. Ahí lo tenemos. Y ahora hacemos que esta línea y esta que sean siempre iguales también. Una restricción de igualdad. Ahí está. Nos quedan todavía 6 grados de libertad. Vamos a ir fijando parámetros. Vamos a situarla. La vamos así moviendo. Y vamos a hacer que este punto central sea coincidente con el origen. Aquí la situamos. Y ahora vamos a ir aplicando. Vamos a ir fijando parámetros. Queremos que la abrazadera sea. Todo esto sea el mismo grosor. Tanto la base como el arco. Queremos que sea todo del mismo grosor. Entonces para ello vamos a crear aquí una línea. Auxiliar. Que empiece aquí. Y que acabe en este punto. La hacemos que sea auxiliar. Y ahora hacemos que. Esta distancia que me define el grosor de la base. Y esta que me define el grosor del arco. Que sean iguales. Le metemos una restricción de igualdad. Con lo cual ahora. Fijaos ya siempre el ancho es el mismo. Ahí perdonad. Esta tiene que ser coincidente con esta. Ahí. Ahora. Ahora sí. Ahora ya está el mismo ancho. Pues vamos a empezar a fijarlo. Vamos a fijar este ancho. Y vamos a hacer que sea por ejemplo. Pues de la distancia que queráis. Por ejemplo un ancho de 4 o de 5 milímetros. Vamos a ponerle 5. 5. Ahí está. Ahora siempre. La anchura es siempre de 5. Vamos a fijar el radio interior. Pues por ejemplo. Pues vamos a hacerlo. Le damos aquí. Generamos el. Aquí en este icono. Restringimos el radio. Vamos a darle una distancia. De. Ay que no lo puedo seleccionar esto. Ahora. Por ejemplo de 15 milímetros. Ahí estaría. Y ahora ya por último. Nos queda solo un grado de libertad. Que sería esta distancia de aquí. Pues por ejemplo. Le vamos a dar 20. La movemos por aquí. 20. Y ya se nos pone en verde. Con lo cual ya tenemos. Definida. Nuestra. Nuestro boceto. Cerramos. Y lo vamos a extruir. Vamos a hacer que sea de 40. De anchura. Y lo vamos a hacer simétrico al plano. De forma que ahora se extruye. La mitad por aquí. Y la otra mitad. Hacia ese otro lado. Con lo cual. Esto nos queda. Nos queda simétrico. Ya solo nos faltaría. Hacerle los taladros. Esto ya lo sabéis hacer. Es muy fácil. Podéis hacerlo de dos maneras. Una. Sería. Poniendo cilindros. Y restándoselo. Y la otra. Seleccionando aquí. Y creando un boceto. Un boceto nuevo. Y aquí ya le ponéis. Los taladros. Con las distancias que vosotros queráis. Así que esto. Lo vamos a dejar así. Como ejercicios. Os propongo. Lo siguiente. Por un lado. Que hagáis. El logotipo. Del open. Del open software. Que es. Un logotipo así. Que es un. Un círculo. Que tiene aquí. Como una especie de cerradura. Aquí os dejo el boceto. Los bocetos. Hay muchas maneras de hacerlo. O sea. La solución no es única. Yo aquí os he propuesto una. Pero podéis hacerlo. De diferentes maneras. Aplicando simetría. Aplicando igualdades. Como ejercicio número dos. Os propongo. Este puente. Acueducto. Lo mismo. Este sería. El boceto. Que he hecho yo. Pero. Existen. Muchas. Soluciones distintas. Aquí por ejemplo. He utilizado simetrías. Y por último. Este gancho de Ikea. Que este yo. Yo lo utilizo muchísimo. Y lo tengo diseñado en OpenScast. De hace mucho tiempo. Pero ahora está diseñado. En FreeCAD. Y este es el boceto. Que le he dado. Aquí también utilizo una línea auxiliar. Para definir lo que sería la anchura. De todo. El gancho. Y lo podemos cambiar. Fácilmente. Y estas serían las dimensiones. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que el software libre. Os acompañe.